Es una acción de alabanza, una acción de adoración Es una acción de victoria, la que confesamos hoy ¿Puede ser así? Es una acción de alabanza, una acción de adoración Es una acción de victoria, la que confesamos hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Poderoso, poderoso, poderoso nuestro Dios Santo, Santo, Santo